El proyecto Huaya termina desarrollando una aplicación móvil que tiene realidad aumentada como tecnología que lo que te permite es ver elementos virtuales que se agregan a esa realidad física. En este caso los elementos virtuales rescatan la historia de la ciudad. El proyecto fue interinstitucional para poder poner en marcha un proyecto que es beneficioso para la comunidad. Es la única aplicación gratuita que está en nuestro país de realidad aumentada y esto es sumamente interesante como destino, no solamente para que pueda apropiárselo el turista que viene sino también los que vivimos en nuestra ciudad en el tiempo y en el momento que uno desee. Distintas instituciones que se juntaron y que nos juntamos para poder llevar adelante esta realidad nos estamos demostrando también de que entre lo público y lo privado podemos llegar a un final realmente feliz y concreto. Dejar plasmada la historia hacia adelante es sumamente enriquecedor para las generaciones que vienen por supuesto. Chau! Chau!